Hola a todos, estoy aquí para animaros a correr la carrera de los mil pasos en Salamanca el 24 de octubre por un objetivo muy importante, muy solidario, ayuda a la discapacidad, ayuda al deporte de inclusión organizado por la fundación Aviva, la carrera de los mil pasos, no te lo puedes perder, apúntate ya